Si estás viendo este vídeo conforme ha salido o en las próximas horas, estoy en directo y os recuerdo que el día 15 de noviembre sorteo una consola de nueva generación, a elección del ganador si estáis suscritos a mi Twitch. Si tienes un Prime por ahí sin usar, es gratis la suscripción, y que narices, que es gratis, así que ya sabéis. Y venga que ya quedan pocos vídeos para acabar esta serie, me he esperado hasta que metieran casi el parche para hacerlo, por si había grandes cambios que no se quedara obsoleto el vídeo muy rápido, pero lo cierto es que no ha habido muchos, así que no hay problema. Para este vídeo no voy a decir muchos ADCs, ya que en verdad es una clase donde se pueden usar casi todos, ninguno es malo así que me limitaré a decir los que más se usan en competitivo y ya, no quiero decir que no podáis usar otros si os gustan más, así que empecemos con la lista sin orden de los mejores ADCs de Smash. Y empezamos aún así con el mejor de todos con diferencia pese al pequeño nerf. Desde que le metieron esa locura de buff en 3 habilidades, se ha convertido en una maldita bestia parda tras más de una season olvidado. Simplemente los básicos de este animal activándose el 1 más el 2 no tienen ningún sentido. Bajo mi punto de vista tienen que nerfearlo, además creo que el 1 también a través de muros no es necesario y está demasiado roto. Además, la build attack speed anti-tanques le viene demasiado bien y es súper barata, así que el late derrama se acorta bastante. Y no contentos con esto, tiene después de Izanami el mejor push del nivel 1 de todos los ADCs. Un dash que si bien no es el mejor de todos, sí que no todos tienen un dash y una de las mejores ultis del juego. La cual le vuelve inmune un montón de tiempo y aplica un daño brutal a un target con un rango sin absoluto sentido. Y vamos con uno que yo pensé que no estaba tan bien, pero tras verlo un poco en manos de Netroy, Dios vaya animal con la ulti este león. Sí que su push es mejorable, pero como te mete un buen impale y la ulti ya te puedes despedir. Es un pick que 1 contra 1 es de lo mejorcito de la clase de ADCs, además de tener un salto que mete CC y un inmune en la ulti. La cual le hace ser counter de muchísimos ADCs rivales. Simplemente si este bicho te salta ofensivo, tienes queer, porque de verdad esa ulti con ese cooldown no tiene sentido. Además de ser bueno contra tanques con la penetración de serie. De hecho, lo único malo que tiene es no tener un potenciador de ataque speed y el push early, pero en todo lo demás es un pick tremendamente sólido. Y vamos con un permaban en rankings, que todos conocemos y no voy a perder mucho tiempo. Básicamente o le hace focus el jungla o has perdido. Es uno de esos dioses que ganan partidas solos a base de daño y lifesteal. Tenéis que pararla entre el support y el jungla, porque como la dejéis uno contra uno contra el otro ADC, lo va a pasar muy mal. El resto es lo de siempre, un early push muy malo y que puede ser abusable. Y un late completamente absurdo que se carga todo el equipo si le dejas pegar. Un ban asegurado en rankings que si está open ya la podéis jugar o tendréis pesadillas. ¿Y quién me iba a decir que este pequeño desatán hace años estaría en un top de mejores ADCs? Pero lo está y por méritos propios. Bueno, más bien por buff tras buff de Jaires, hasta convertirlo en un top 3 de ADCs. Básicamente el subirle el push ya le estabas dando todo lo que necesitaba, porque en lo demás iba sobrado. Una ulti demencialmente buena para Teamfight. Sustain, push decente y uno de los mejores unos contra uno de toda la clase. Son sus avales para estar en este vídeo. Si es que ya lo digo yo en los consultorios del amor que hago a veces en directo, no hay que sumestibar el poder del amor. Sobre todo si puede partirte la cara cuando quiera. Tenemos suerte que haya decidido tirar flechas también os digo, porque si le llega a dar por meter cabezazos con ese melón, serían todos y cada uno de ellos un ejecutor. Y seguimos con más amor en el vídeo. Y os preguntaréis, pero Ferre, ¿qué tiene que ver el amor de Cupido con Heimdall? Bueno, es cierto que de base no tiene nada que ver, pero a veces en el amor hay... Cuernos. Lo siento, siento si he abierto viejas heridas a alguno de verdad, pero estoy viendo que este vídeo no me llega a los 8 minutos para poner anuncios y tengo que recurrir a chascarrillos sin ningún tipo de gracia. Pero volviendo a Heimdall, pues bueno, está roto y eso lo sabemos todos. Vale que es fácil de matar si no juega muy bien y tiene muchos counters, pero es que esos básicos, esos básicos sin sentido gente, madre de Dios como te meta 3 básicos este bicho en cualquier momento de la partida. Y es que el daño de este señor no tiene ni maldito sentido y por eso hay que meterlo en este vídeo. Además tiene un gran 1 contra 1, limpia, decente, pokea, tiene autowar, un teleport, no sé, un pick que pese a no tener un escape directo es bastante seguro de jugar. Tiene lo malo de que su cadena de básicos es algo rara y hay que acostumbrarse a su cadencia, pero si le pilláis el truco rápido vais a partir muchas cabezas con este vikingo. Y seguimos con permitirme la comparación, el Agni de los ADCs. Es decir, un pick que nunca va a ser top de su clase, nunca va a ser un 10, pero sí que siempre un 7,5 u 8. Simplemente es el típico pick en cada clase que es estándar y por tanto siempre va a ser una buena opción. Tiene un buen push, un buen poke, un escape directo y una ulti muy buena tanto para cargar como para escapar, lo cual lo hace un pick muy bueno. Además creo que sus básicos son los más fáciles de dar, al menos para mí y eso siempre suma enteros. Pero como yo os digo es un pick que no destaca en nada en particular, pero no tiene tampoco ningún defecto en concreto. Una sabia elección en cualquier caso. Y vamos con la loli que ya sabemos cómo va, es posiblemente el pick más seguro de jugar de toda la clase de ADC. Es el ADC para mancos por excelencia, básicamente porque siempre vas a tener la ulti para escapar y la pasiva para volver enseguida si te hacen daño. Un pick absurdamente seguro. Además llega el late y le parte la cabeza a todo cristo, que es lo que mola y molesta de este pick. Que nunca te va a jugar uno contra uno y se va a dedicar a farmear y luego posiblemente te parta la cara con esos críticos locos. Simplemente es eso, por mucho que la nerfen siempre va a estar bien, porque tiene una pasiva muy rota, críticos de serie, es incómoda de gankear y ya. Simplemente con eso ya la hace uno de los mejores picks de todos los ADCs. Y mirad, casi meto a Polo o Uler, que me parecen unas opciones igual de buenas. Pero por no hacer el vídeo excesivamente largo, vamos a dejarlo con los que están. Hoji creo que es un pick tremendamente infravalorado y que va mucho más allá de sus rebotes. Los cuales nerfearon porque eran una absoluta locura. Además hace que no se lleve un buff y eso me hace temer que en breve ocurrirá. Es un pick que sigue teniendo el rebote, que le permite meter mucha presión o hacerse rápido la jungla. Un 2 que aplica más daño, un salto dirigido muy bueno y por ende un gran escape y una ulti buenísima para teamfight. Además tiene un push decente, un gran 1 contra 1 y es un pick muy infravalorado hoy en día en mi opinión, que se va a ver más en este split. Y para acabar vamos a poner otro mágico, porque solo poner uno sería quedarme corto. Podría poner a Sol, pero sigo confiando en la que para mí es la segunda mejor ulti del juego. Y es que yo creo que se han olvidado de este dios, porque tampoco le nerfearon tanto y estaba siendo top bang en ranked. Yo creo que a veces la gente le nerfean un dios y ya lo manda a la basura sin sentido. Pero lo que no tiene sentido es esta ulti en late. Una auténtica barbaridad capaz de ganar cualquier teamfight y con esos críticos. Y la instil, buff. Un pick que para mí debería seguir en el meta, sí o sí, tanto en ADC como en medio. Y hasta aquí ha llegado el vídeo, ¿verdad? Espero que os haya gustado recordar que estoy en directo y que el día 15 hago el sorteo de consola y que no va a ser el único en el canal. Siempre que pueda, económicamente, que me deis con el apoyo que me estáis dando en Twitch, con todos esos primes, pues siempre que pueda haré algún sorteo de una consola. No prometo que siempre sea una consola, ¿vale? Pero intentaré premiaros de esa manera siempre que la economía lo permita. Los que me preguntáis por la mudanza, pues estamos en ello. Las reformas pues van como van, lentas, parece la Sagrada Familia eso. Pero bueno, a ver si para enero o febrero puedo estar allí y dedicarle más horas a este trabajo que, en verdad, bueno, lo que habéis hecho de este hobby, mi trabajo. Muchas gracias a todos por el apoyo. Y nada, que esta semana están siendo increíbles, lo de siempre. Que no sé ni cómo agradeceros, de verdad, todo el apoyo. No, no me salen las palabras, de verdad os lo digo. Parezco pesado, pero en realidad esto es algo que llevo muy dentro de mí, en el corazón, y estoy muy agradecido. Muchísimas gracias, gente. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chau, chau.